Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien y en esta ocasión llegamos con The Legend of Zelda No, que se creen, ya para irle variando un poco Llegamos con Castlevania de la N64 En lo personal este juego me encanta, fue uno de los primeros juegos que tuve para la N64 Ya que es el que venía cuando yo compré la consola Entonces estaremos haciendo el gameplay completo de esta hermosa serie Me encanta este Castlevania porque fue de los primeros juegos así un poquito terroríficos Que yo empecé a jugar en mi infancia Me encanta demasiado porque también fue el primer salto que incursionó la serie de Castlevania Hacia las tres dimensiones y hacia los 64 bits Entonces, está muy interesante el juego También me encanta demasiado por los preciosos, preciosos soundtrack que el juego tiene incluidos Vamos a ver, yo soy una persona que en lo general valora demasiado los soundtracks de los videojuegos Y este juego para mí, como la mayoría de los Castlevania, pero en este en especial tiene un 10 Si pudiera ponerle un 20 yo se lo pondría sin perros Pero pues bueno, le ponemos un 10 Ok, vamos a empezar Aquí un pequeño bug del emu, pero bueno, ¿no? Eh, normal Empezamos con este cabrón o con carry Empezamos con carry porque somos bien putones, ¿no? No, que es que a mí me gusta jugar más con carry porque está más fácil Ella avienta bolas de energía Y es un poco más fácil matar los enemigos En este caso, carrier Fernández Es una pequeña niña de 12 años Y no sé qué pedo Bueno, aquí no se... La cuestión aquí es que Drácula estuvo creo un millón de años En un largo sueño forzado Fue inducido, no fue por voluntad propia como siempre debe de ser Y pues nuestra ocasión creo es darle en su madre, ¿no? Aquí ya hace su promesa Bosque del silencio, ¿ok? ¡Ay, qué miedo! No, no, yo no voy a fingir Aquí están las raquetitas ¿Cómo agarro? Ahí está ¿Cómo agarro, carajo? Ahí está ¿Cómo agarro, carajo? ¿Cómo agarro, carajo? Como todo Castlevania Este juego también tiene algunos elementos De... No se puede decir RPG Porque aquí no subes de nivel Pero... Sí tienes que estarte curando la vida Bueno, con muchos juegos también los mata-mata Aunque no hacen RPGs Pero también tienes que conseguir Como Suncars Lunascar Eh... Diamantitos que te permiten Tirar estos podercitos chotos Más cosas Vamos a ver qué nos dice la cinemática No sé qué verga Es un... Local... ¿Cómo era? Pueblerino local Esa calavera murió violada La ve con cara de... What the fuck? ¿Qué pedo? Ese... Pinche árbol parece... Una sombra o un espectro Las calaveritas, culia Ahora sí Empieza lo bueno Tun, 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 tun ¿Qué? ¿Por qué no empiezan las canciones malignas? Uh... ¿Qué pensaron? ¿Qué me iban a tomar? Aquí está Estas sirven para... Aumentar nuestro... Kamehabe-ha Eh... Eh... Los gameplays voy a estar haciendo de 15 minutos Para no aburrir tanto Estaba dudando mucho De si hacer este... Esta serie o este gameplay Porque... Como sabrán en 10 días exactamente Vamos a empezar a traerlos de... Luigi... Mansion Y... Pues dije llevar 4 series a la vez Ocarina of Time Mayor's Mask Castlevania y Luigi's Va a estar un poco difícil Pero bueno Ya sé qué voy a hacer La cuestión va a estar en que Lo que voy a hacer Es darle prioridad a Luigi's Mansion Y estar subiendo los demás Un poquito alternados, ¿no? O sea, Luigi's Mansion diario Diario sin falta Y si se puede Uno cada día Estarlo subiendo de... Uno de Mayora Uno de Ocarina Y así sucesivamente, ¿no? O sea, dos videos diarios Ojalá y se pueda Expandimos el poder Ojalá Ojalá y se pueda Ojalá y se pueda Si no me voy a dar un poquito de prisa Para terminar el Ocarina O el Mayora antes ¡Upo! ¡Ay! Ahí está Muere, coño Tu madre ¡Eh, perro! No he notado que en este mes Fue en el mes En donde más lanzamientos buenos salieron Salió Tomb Raider Salió, bueno, Lara Croft Eh, salió... Bueno, va a salir Gears of War Judgment Salió... World of War Ascension Va a salir Luigi Mansion Va a salir... Va a salir... ¿Cómo se llama este? ¡Ay! ¿Cómo se llama? El Bioshock Infinite Salió The Space 3 O sea, casi, casi todo Y eso no me gusta No me gusta que estén saliendo juegos tan buenos a la vez Porque para los gamers latinoamericanos Bueno, en lo personal yo Que no somos de demasiado dinero Eh, no tenemos tantos recursos como a veces los estadounidenses Para comprar tantos juegos Aquí cada juego te cuesta mil pesos 999 Entonces imagínate De los juegos que acabo de mencionar A mí me gusta World of War Ascension Me gusta Gears of War Judgment Me gusta The Space 3 Luigi Mansion Entonces, no mames O sea, si te quieres comprar todos los juegos Que de verdad te gustan Te salen un dineral La verdad Se me hizo muy gacho Muy malo Que la industria de los videojuegos Se basara en este mes Para sacar todos sus buenos lanzamientos Nada más faltara que Sacaran un The Legend of Zelda Y el Grand Theft Auto V Lo sacaran este mes también, ¿no? Creo que por aquí Encontramos un Una pierna de Pochito Pochito Ahí está Y acá abajo una Sun Card, ¿no? Si quieres que juegue algún juego en especial O haga alguna reseña Por favor, dímelo en los comentarios Y yo con mucho gusto Trataré de De hacer lo posible, ¿no? Ya saben que sus comentarios Son muy importantes Y son los que te motivan A seguir en este pinche pedo Y son los que A veces te bajan el ánimo Y a veces te lo suben Pero... Ojalá dejen su comentario ¡Oh! ¡No me chupen! ¡Muere, carajo! Es lo que me gusta de Kavir Sus pinches Kamehameha te siguen Este mecanismo A ver, no sé qué chingados ¿Quieres activar el mecanismo? ¡Ah, huevo! Fíjense Yo les iba a grabar Ocarina of Time Pero mi hermano fue al doctor Y se llevó el Nintendo 3DS Entonces no puedo Tenemos que darle en su madre A todos ¡Ah! ¡Marta Villalobos! ¡Ey, ey, ey! A mí no me pones ganas a jalar Muérete ¡Ey, qué fácil! Y eso que esté normal ¡Muere! 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 Este nos deja para aumentar el poder A ver Déjalo No, ya no lo puedo tomar Creo que ya estoy full Acción View ¿Qué pedo? ¿Cómo cambio las cámaras? A ver Ahora sí Ir a una calavera Calavera explosiva Carajo Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creo que lo que tenemos que hacer Es ir hacia las puertas De acá que acabamos de abrir Para proseguir, ¿no? Lo que tenemos que hacer Es pasar este bosque del silencio Para entrar al castillo de Drácula El castillo de Dráculón O no sé qué castillo sea Ahorita vamos a ver Va, muere a calavera Estos diamantes Estos pequeños diamantes Sirven para grabar Pero como estoy corriendo el juego Desde el emulador ¡Ah! Desde el emulador Entonces no puedo Porque no tengo Spassion Pack Digo, Rumble Pack ¿Cómo se llama? Creo que sí es Spassion No Bueno, la tarjeta de memoria Dejámoslo así Porque creo que la Spassion Y la Rumble Son totalmente diferentes ¿Qué? ¿Por qué no puedo agarrar Esta wea? ¡Agárrala! No, no la agarra Y aquí va lo interesante Gente La cuestión aquí Chicas y chicos Es llegar hacia el otro extremo De la escalera Al menos así lo hago yo Así que voy a guardar aquí Porque como no tengo La Spassion Entonces Bueno, la Memory Card Al caer Si me equivoco Empiezo desde cero Bueno, hemos caído Y nos hemos matado De nuevo Perdón por la truchería Pero es necesaria Como no tengo la Spassion Pack Digo, la Memory Card ¡Vamos! Ahí está A la segunda ¿No? No fue mucho O creo que No, creo que Primero tengo que bajar Esperen Porque aquí hay un mecanismo Vamos a bajar Con mucho cuidado Porque aquí Las caídas Te joden bastante Aquí está el mecanismo Que les mencionaba Ok, el mecanismo Abre la chingadera De nuevo Activamos Nos echamos nuestra Madrita de gato Porque está cabrón En este juego Si voy a estar Utilizando mucho La herramienta de guardar Porque El más mínimo error Te hace volver Hasta el principio Por no tener La maldita Memory Card Ahí está Muy bien ¡No! Sube Eso Cario Veamos Todo muy bien Ahí Ahí Muy bien Ecole Miren Que curioso Y bonito detalle Algo decía Que el castillo De Drácula Ahuyentaba A sus Contrincantes Con el campo De empalamiento Como podemos ver Aquí está el campo De empalamiento Pero La persona No me gusta mucho Porque A lo que yo sabía El campo de empalamiento De Drácula Tenía una técnica Diferente Empalaban a los A los Perdón A los prisioneros De guerra O a los muertos Pero los empalaban Desde el ano Hacia la tráquea Para que empezara Desde el ano Hacia la boca Y eso O sea Si tuvieras eso No me jodas Como vas a reaccionar Buena Este Este puercito Es el que más me gusta Aunque Gasta mucha rupia Red Hellwell Ahí vamos Ahí viene un hombre Lobo Eh Coño Tu madre Dame Dame mi pollo No Me dio pollo Carajo Verga Yo quería pollo La estatua De la encuerada Vamos a ver Que dice Ah mira Este no nunca lo sabía Hay un Wrath of Chicken Ahí escondido Buena Poperro Guleado Bueno Bueno Aquí creo que hay Suncars Y Y Riatas Así Vamos a ver Que hay Si La Suncars No estoy tan equivocado Aún recuerdo Sobre el juego Eh Eh Espera Ah Mi cabeza Me va a salir un chichón No No Vámonos ya Me enojé Por donde entramos Gente Creo que necesito Seguir por acá Vamos Saltando Felizmente Vamos 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 Todos allá Manos a la obra En una sola maldita obra ¿No? Que no había nada Carajo Ah si Me creo que me equivoqué El campo de empalamiento Entonces tenemos que ir hacia acá Creo que es un poco Engañosa la estatua Que está por acá Porque me basé hacia ella Para ver hacia donde avanzar Como está en 2D pegada Yo la voy a ver de frente Y si me cambio de acá No le voy a ver las nalgas La voy a ver de frente Que jalada ¿No? Vamos Eh Murciélagos Mueran Ahí está Ayudadita Por si las moscas Creo que aquí Hay un Pasadizo secreto Sí, claro Y aquí está Un Howell O Un rubí En el que guardamos A ver Vamos a ver ¿Qué es? Ah no Es un Special No sé para qué sirve No sé para qué sirven Los más mínimos Los Special Ay no hay nada Parece que ya va a salir El sol o algo por el estilo Está cambiando la ambientación No hay nada No Verga Vamos a comernos Un pedacito de pollo Un Rust of Chicken El Rust of Vip Es más grande Nos recupera Nos recupera El 100% El Rust of Chicken Es la pierna Como quien dice Y nos recupera Lo que viene siendo Un porcentaje menor El 50% Aquí está Nos trepamos Vamos a ver ¿Qué hay? Epale Nada Solo un Red Hewell Pues bueno No me quejo Vuelve a cambiar La ambientación A color Más Oscuro Vamos a ver ¿Qué activamos acá? Activa Claro que lo quiero activar Bueno Ojalá y no salga nada No salió nada Ok Un Rust of Vip Muy bien Vamos ¿Cómo? ¿Qué abrí con esa? Con ese mecanismo No recuerdo Qué hermosa la luna Oye Pero que no la había abierto Según yo Lo había abierto Eh Cole ¿Qué es eso? Ah un hacha Yo no quiero hacha A ver Vamos a cambiar el view Porque yo no quiero eso Aquí está Normal view Salta No sé si tenga que activar Otro mecanismo No creo que no Entonces no sé Qué carajo Tengo que hacer A ver Lo voy a reactivar O desactivar Ojalá y pueda Eh perdón Si no estoy comentando Un tanto Pero no creo Que haya mucho Que comentar En este Castlevania Como es un juego Un poquito Oscuro No le hallo El caso Al sentido De estar hablando Borradas Como estúpido Si de por sí Eso Un Rust of Vip Rust of Chicken Disculpen Vamos arriba Ahora sí Vamos a ver Cómo abrir Esta cuestión Que viene siendo Esta puerta Que no abrí No sé si me haya saltado O haya pasado Algún mecanismo No recuerdo Ya voy más de los 16 minutos Y según yo El gameplay Iba a quedar en los 15 Donde entrara Así el castillo de Drácula Pero realmente Pues no pude medir Los tiempos Porque así Así como se me ocurrió Dije bueno Vamos a empezar A grabar Castlevania No lo había planeado Antigualmente Creo que por aquí Había venido Creo que no recuerdo Si esta puerta Estaba cerrada Y la Cuestión que abría Ya me la abrió Creo que fue Así es Aquí es donde salen Las calaveras chingonas En motocicleta Señores Las primeras Calaveras Shopers Estilo Carlos Trejo Estilo cañitas Una cosa importante Aquí el juego Nos hace pensar O parece un poco Que los FPS Se bajan Pero la cuestión Está en que no Estoy viendo el emulador Y estamos a 60 FPS La cuestión es que El Boss View Es el La vista de jefe Al matar a un jefe Nos hace sentir Ese efecto Pero no Justo en la tráquea Pupero Gracias por ayudarnos A matarlos Mueran Carrones Ahí está Ya casi Y acabando De no matarlo Entramos hacia el castillo Y pues hasta ahí Cortaremos ¿No? Para no hacerlo tan largo Porque pues a muchas personas Nos aburre ¡Ah! Pensé que me iba a joder ¡Ah! ¡Carajo! A ver ¡Muere! Tarda mucho En serio En llegar a la esfera De poder Hacia Hacia con el Boss Ya le cortamos Un brazo Vamos a matar A sus achichincles ¡Pum! Ahí estás Quedaste manco Ahí está Lo mandamos a tomar Por culo tío Y se quedan aquí Sus fucking restos Esto se ve genial Que se queden aquí Los restos Muy bien Muy bien ahí Para Konami Punto extra Punto extra Para Konami Ahora sí Llegamos al castillo Señores Si bien no recuerdo Si es el de Drácula Pero llegamos al castillo ¿Qué soundtrack? ¿Qué soundtrack? ¿Qué pasa de soundtrack? Y pues bueno Chicas y chicos Hasta aquí Nos vamos despidiendo Espero les haya gustado Este gameplay De Castlevania Espero les guste Se suscriban Le den me gusta Lo compartan En sus redes sociales Y pues dejen su comentario Más que nada Hasta luego Que les vaya muy bien En su semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.